muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch mostrando una pequeña skin ya sabéis que nos tocó en la apertura la skin de toryor y por lo tanto se trae una partidita con toryor vale la primera una partidita bastante bastante bueno y bastante interesante y de la segunda voy a dejar el primer punto en el que bueno hubo buenas contestaciones y me gustó bastante vale porque ya no quiero dejar la partida completa de la segunda parte ya que fueron tres puntos y se hace demasiado larga así que nada ya sabéis compartir de la like y suscribiros para que pueda seguir subiendo contenido de overwatch al canal muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo siempre y adiós a ver si alguien se pone una barrerita y sería perfecto si no hay barrera con con toryor va a estar complicated vale no hay barrera muy bien no hay barrera y está guapísima esta skin está muy muy chula me voy a parar aquí en plan jajaja el loader bro ya voy con mi martillo toro roto let's go vamos a poner la torreta un poquito bien vale por aquí detrás no shit me revienta un poquito de healing gracias crack esa buena oh que mal tío estaba uno vale 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 reponemos tranquilo 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 go back bro go back men tranquilo 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 se me pueden ver tranquilo 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 go back que me revienta un poquito de la maquina te cogeras go back separa la torreta si hay un poco defensiva Tiene ulti, tiene ulti Tiene ulti, tiene ulti Vale, dame esto Compañero Está uno Hay buen healing, se están healando Muy muy bien Ay, lo he ido a poner ahí arriba 1-1, Reaper 1 Vale, la ha metido al final Me matan, me revientan Hay un poquito defensiva también Vale Nada, atrás Un poquito atrás La torreta está ahí Pero yo me voy a quedar en el payload Vale, nada Sin problema Muy buena, eh Muy buena Tranquilo ¿Para qué has puesto eso, tío? ¿Para qué pone tan Tan a muerte, tío? Venga, ahí La torreta ahí arriba Que vaya haciendo el carrito Todo el carrito del helado Compadre con la torreta Todo el carrito del helado Vamos Empújame Llévame Ya, voy a cortarlo yo Ya está Me das un poquito de healing Que estoy aquí a tu lado Aunque no haga falta Porque el carro Gilea Por si no lo sabíais El carro Tiene un poquito de heal Qué raro El Reaper todavía no ha tirado la ulti, eh Lo sabía Lo tenía focushado muerto, vamos Ay, había que morir Había que morir Había que morir Había que morir Sí o sí No hay problema Por eso Nada, nada Había que morir Había que morir Tenemos tres minutos Para el segundo punto En este caso El primero de los que queda Y yo creo que Vamos bien, eh No vamos mal La verdad que Torior Deja ¿Pero quién? ¿Pero cómo narices, tío? Ay, mi madre, compadre ¿Cómo narices? Esa diva se come todo, tío What the hell? Increíble, tío Lo que ha hecho ahí diva ¿Dónde vas, loco? Pues nada Una defensiva ¿Soy capaces de venir ahora o qué? ¿Ya no venís o qué? Ven, ven, ven Máquina, ven Ven, fiera Que te voy a enseñar un truco Ven, ven, ven Qué manera de pushar Con rock, tío Ya que mi compañero Ya que mi equipo No hace una Pestiño Vamos Muchazo que le he pegado a ese Eso que va para allá Que tenga yo que pushar Con Torior Es muy heavy Vamos Manda muchos huevos Ahí en medio La torreta del tirón Ahí Pegando bocado Me está reventando Claro que sí Tengo todo en los oros Tengo todo en los oros Mejor Imposible Compañeros Mejor Imposible Y no vamos a llegar A zona Pero creo que es una partida Bastante interesante Para compartirla con vosotros Aquí tenéis Todo lo que tengo Todo oros Pero cuando el equipo Relativamente Pues no acompaña Porque no estamos terminando De hacer las cosas bien Si es verdad que a lo mejor Torior tampoco es Es un personaje Que pueda ser la leche ¿Vale? Pero Hay una tradición Por aquí Vale ¿Para qué tira La tranquilidad ahora, loco? ¿Para qué tira La ulti de Otra vez, tío ¿Cómo os coméis ¿Cómo os coméis, compañeros Todas las ultis De divas, tío? Os coméis todas las ultis, compañeros Me voy a sacar otra ulti Pero Ya No, 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 no Ahora sí Ahora sí Ahora sí, compañero Está ahí atrás ¿Por qué va a dar otra A la vuelta? A uno A uno Y yo, tío No ven una puta ulti Compañero Mi equipo no ve una ulti Se han comido siete ultis Easy Clap, tío Hombre Es que no Es que no escuchan A la gente siquiera, tío Es que no ven nada, tío Es que Se lo están comiendo todo, tío Todas las ultis Y un croc por aquí arriba, ¿verdad? Vale, vale, vale No res No res, tío Muchazo que le he reventado Hombre, menos mal Que también nos han comido las ultis, tío Menos mal, compañero Que os coméis todas las ultis ¡Rapidito! ¡Ah! No puedo Me revientan, tío Me revientan ¿Vale? No Nada, no No vamos a poder Y... Imposible 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 No, no se puede No se puede No hay la torreta ayudándome No, era imposible GG Va a ser imposible No vamos a pillar Vamos a entrar Lo mismo, el equipo entra Voy a recogerme otra cosa para llegar Alguien toca Alguien disputa No, están haciendo pick No llegamos, no llegamos No llegamos, eh Lo mismo sí, pero no No vamos a llegar No vamos a llegar No vamos a llegar No vamos a llegar Ponlo ahí arriba Era imposible, tío Era imposible GG Ahora sí Bueno, no hemos podido hacer más Pero realmente Os dejo aquí una pedazo de partida Brutal de Torior Y ahora vamos a ir Con la siguiente Aquí estamos En la segunda partida A salpicar Muy bien Yo esto no tengo el baile, tío Yo tengo Yo es que no soy mucho de Torior Soy más de Roadhat Pero esto sí Salpica ahí Un Water Polo Vámonos Let's go Voy a tirar una torreta ahí Defensivilla por aquí Vale Ya me han dado La del tigre Vale, crack Me van a matar Claro que sí Bueno, hemos pillado el punto La partida anterior Había un poquito más de healing Que ahora Vale Aún así hemos pillado el punto Hemos distraído a alguien Eh, ¿dónde está, tío? Compañero Corre un poquito más Nada, nada Tranquilo, tranquilo No hay problema No hace falta contestar tan pronto, tío ¿Por qué estáis contestando Tan a lo bestia? Hay que ponerse aquí detrás de la pared Vamos a romper esto, señores Rompéis la torreta La Rompéis la barrera Gracias Vale, hay un lujo por aquí, tío Claro que sí Esa torreta aquí Que no se la esperen Cuando vayan a entrar Es bastante buena, ¿vale? Vamos a romper Viene Lucio Vale, esa ulti es absurda Muchazo muerto Tira la ecualescencia Me puedo meter Me voy a meter porque viene magría por mí ¿A los búnkers? No, no, esto es Vale, uno fuera Vale, perfecto Ese está uno también No ponemos la barrera No ponemos la barrera A esto Vale GG Reponemos Muy buena Sí, señor Vale Vale, healing Bob No sé dónde está Bob está adentro, ¿vale? La han tirado fuera Había que tirarlo, ¿eh? Había que tirarlo como sea Porque nos han hecho ahí un pick Pero quizás podamos cogerlo, ¿eh? Quizás podamos contestar Ah, la ha hecho bien La ha hecho bien, diva No, no, no Tranquilo Tranquilo Esperamos, esperamos ahora Fácil, es fácil Simplemente una teamfight Una teamfight en la que vamos a sacarnos otra ulti Sí o sí Sí, nos tenemos que sacar otra ulti Vamos a ponernos aquí para Diva 1 Ah, qué bueno el sonido, en plan Vale, uno menos Vale, uno menos Va a gris 1 Vale, la torreta What the fuck, tío Necesito healing, loco Estaba esperando ese healing Y ahí, bueno, ahí me ha visto Estaba claro Estaba claro No, esto es muy contestable Es decir, estamos haciendo bastante pick Estoy haciendo dos pick Hay que entrar sí o sí Vale, tiene la tranquilidad Y ahora tiene un bob Está claro Hay que ir Otra vez está ahí El Magri El pesadilla de Magri Contra, aquí ha muerto No pueden entrar No pueden entrar, ¿eh? Vale, buena defensa Perfectísima Vale, GG Para tu casa, crack Ahora sí hemos podido contestar a los bestias Hemos entrado ahí a muerte Y hemos contestado Pero vamos Como una puta bestia ¡Gracias!